hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os traigo un ritual para la prosperidad y el éxito el objetivo de este ritual es facilitar el logro de objetivos laborales quitar los obstáculos del progreso económico y abrir las puertas hacia cambios positivos ascensos o también aumentos de sueldo vamos a tomar nota del procedimiento en primer lugar vamos a reunir cinco llaves viejas pueden ser modernas o antiguas todas distintas no réplicas cada una abrirá una puerta distinta que conducirá hacia la fortuna las vamos a limpiar hasta sacarles brillo también vamos a necesitar una madera con cinco clavos que nos va a servir de portallaves para la pared vamos a decorar esta madera dibujándole al dorso un pentáculo al frente la vamos a sujetar dos espigas atadas con cinta roja y tres monedas y tres monedas chinas de la fortuna vamos a untar la madera con aceite de coco y perfume y lo vamos a perfumar perdón con unas gotas de esencia de vainilla antes de colgar las llaves del éxito debemos consagrarlas con este fin vamos a ubicar tres velitas amarillas en un altar en un altar casero que puede servir una mesa con un paño limpio blanco o amarillo con esto nos sirve vamos a distribuir las en forma de triángulo en el centro colocaremos las llaves vamos a tomar una a una y las vamos a pasar por las llamas recorriendo el triángulo cada una va a tener un atributo lo vamos a adjudicar orando cuando la pasamos por la luz primero dinero dinero abra esta llave el cerrojo del dinero para que se llenen mis bolsillos con feliz efectivo y esta llave la vamos a frotar por nuestras nalgas la siguiente abundancia abra esta llave la puerta de la abundancia todo lo material que necesito llegue a mi vida sin mezquindad y frotaremos la llave por nuestro bien la tercera será protección cierre esta llave la compuerta de la miseria queden al otro lado la envidia la escasez y el peligro y dicho esto frotamos la llave por nuestra espalda la cuarta la cuarta es la llave de la prosperidad y vamos a decir abra esta llave el cerrojo del crecimiento que toda la fortuna sea bienvenida se multiplique y prospere dando buenos frutos dicho esto frotamos la llave por nuestra garganta y ahora vamos a decir la última llave generosidad abra esta llave mi corazón para que sepa compartir con quienes bien me aman toda la fortuna que la suerte me depara y frotaremos la llave por nuestro corazón la dejaremos allí un rato en el centro del triángulo del triángulo de luz y luego cuando ya se apaguen las velas las vamos a colgar en el llavero cada tanto podemos frotar estas llaves entre nuestras manos y volveremos a cargarlas repitiendo el ritual bueno como veis no es dificultoso y además si lo hacemos con fe y con fuerza nos va a abrir todas esas puertas así que si os ha gustado y lo creéis de interés darme un dedito hacia arriba y compartirlo compartirlo en vuestras redes sociales amistades compañeros compañeras de trabajo familiares etcétera seguro seguro que hay alguien que lo necesita y os lo agradece y bueno lo que siempre os digo si aún no os habéis suscrito suscribiros a mi canal que es gratis fácil rápido no cuesta nada y yo os lo agradezco de corazón y activar la campanita para así no perderos nada de lo que yo vaya subiendo bueno a perseguir vuestros sueños ya conseguir vuestras metas y no tiréis nunca la toalla ya sabéis que yo os mando un fuerte abrazo y os espero aquí no me faltéis en mi siguiente ritual